Mi nombre es Fabricio Brevión, soy originario de la Patagonia Argentina y hace 12 años que viajo por el mundo. Expedición Alegría es una organización sin fines de lucro que se dedica a motivar individuos y organizaciones a hacer proyectos altruistas, a ser cada día más humanitario, más humano, ¿cierto? En donde a través de ese estilo de vida podamos llegar a una evolución constante. Me enteré de For One Future por el internet. Me metí y lo que encontré fue algo alucinante. Poder hacer andar nuestros autos con agua. Eso es espectacular. Free Energy. Todos queremos un poco de energía gratis. En el internet me enteré de poder hacer andar tu carro con agua y es algo inspirado y manejado por un señor llamado Ozzy Freedom. Este caballero es alguien muy humilde e inteligente que pretende a un gran progreso, a un gran paso de evolución. Y todos, ¿qué es lo sencillo? Un gran paso. Un gran paso. Un gran paso de irrigación en Home Depot. Un gran paso de irrigación. Un gran paso. Un gran paso. Un gran paso. Un gran paso y un gran paso. Cuando metes al agua de izinado, metes un poco de agua. Un gran paso. Y la tramita y lo guarda gas. En la página de Ozzy Freedom se pueden encontrar un par de direcciones. A donde poder ocurrir para los fines de semana, cuando se juntan un montón de gente que están yendo a través de estos experimentos. de meterles estos aparatos a los carros, a ver si podemos ahorrar un poco de gasolina y salvar el medio ambiente. Es un simple proceso de electrólisis que se produce al poner electrodos en el agua conectados a la batería del carro, lo cual va a separar el hidrógeno y oxígeno y mandarlos por medio de una manguera al carburador o el índice. Es algo que quiero compartir con todos porque nos ayudaría increíblemente a darle un cambio al planeta en términos de lo que es la polución en las grandes ciudades, en lo que es el consumo del petróleo, en lo que es el excavamiento por el petróleo, en casi todos los lugares del mundo en donde se están destruyendo los lugares naturales solo por sacar un poco de ese jugo negro que tanto necesitamos. Así que manos a la obra con cualquier cosita con la que puedas asistir al planeta o al humanoide en general. Cualquiera que esté interesado en hacer andar su carro con agua simplemente tiene que ir a foronefuture.net que es 41future.net. Ahí los va a llevar a la página de Water for Gas.